¿Qué es el evento del periodismo en la era de los datos? Bueno, el evento del periodismo en la era de los datos es un evento organizado por la Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad y específicamente por el Programa de Comunicación Social Periodismo. Nosotros venimos trabajando desde hace aproximadamente dos años en el tema de datos desde el periodismo y por eso trajimos a este invitado, Daniel Villatoro, que es un experto en el tema y que nos viene a dar esta conferencia. Vamos a tener también un encuentro con estudiantes del énfasis de periodismo para hacer un taller de visualización de datos y un encuentro con profesores en términos de metodología para el tratamiento de los datos. Hoy en día en el mundo digital nosotros encontramos bases de datos muy amplias a través de la red y eso puede ser una fórmula, un mecanismo y una herramienta para construir historias, para sustentar esas historias, para argumentarlas y sobre todo para la búsqueda de lo que consideramos que debe ser el fin último del periodismo y es la verdad. La charla de hoy me pareció muy fructífera. Considero que Daniel es un periodista muy bien formado y que nos puede ofrecer una visión muy joven del periodismo que eso es lo que necesitamos nosotros acá en la academia, que experiencias como las de él sean retratadas y sean expuestas en estos marcos de conferencias que hace el poli. ¿Qué me llevo de esta charla? Digamos que muchos tips que me funcionan a mí como formándome en mi carrera para ejercer periodismo de datos. Yo hago parte de la unidad de investigación periodística y me sirve mucho este tipo de herramientas de automatización y todo este tipo de cosas para optimizar el tiempo en mis investigaciones periodísticas dentro de la unidad y pues también como periodista independiente. Considero que eso es lo más vital, considero que también su experiencia nos permite a nosotros proyectarnos hacia un futuro en lo que podemos especializarlos, en lo que nos iría tan bien como de acuerdo a nuestras personalidades. Y nada, considero que pues fue muy chévere y agradecemos este tipo de espacios para hablar de estos temas. Yo empecé mi carrera cuando estaba estudiando y extraño ese momento que uno tenía libre de experimentar, probar, aprender y pensar más sobre el periodismo. Ya cuando uno está en la carrera no tiene tanto tiempo para estar ejerciendo el pensamiento activo, experimentando nuevas narrativas o probando con sus ideas todos los días, porque le toca estar cubriendo una cuota de trabajo. Entonces aprovechen este momento e involúcrense en el periodismo en el que ustedes creen. El periodismo es muy diverso, hay muchas diversas maneras de ejercer el periodismo. Yo elegí la de los datos y la tecnología, pero ustedes busquen la manera y la voz en la que se sientan más cómodos como periodistas y desarrollen.